Chicos, bueno, como ha dicho mi compañero, lo mismo aquí, para jugar a mi juego que es el fútbol gaélico, ¿vale? Es una mezcla entre balonmano, fútbol, rugby, un poquito de todo, y yo lo he adaptado un poco a las reglas. Vale, te juegas en los campos de fútbol, de balonmano, perdón, con estos valores. La portería simula una portería de rugby, ¿vale? Por encima de la portería la fluctuación va a valer un punto y en la portería 3, pero va a haber por 3. Vale, la regla, no podéis conducir la pelota, pues la podéis llevar con cualquier parte del cuerpo, pero no podéis conducirla. Luego, la regla más complicada, a ver si la voy a llamar, es que tenéis 12 pasos como máximo, pero cada 4 pasos tenéis que realizar una acción técnica, bien sea un bote o autopasarlo. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Habéis dado claro? No podéis repetir la acción técnica, es decir, si doy 4 pasos y la hago otra, después si doy 4 pasos, la doy 2 pasos. O al revés, vale, o más, ya chato. Verde contra amarillo en ese campo, rojo contra el campo, ¿vale? Vamos. Vamos. Bueno, una cosa, para que el tiempo de esperado, con lo que haces. Como vamos, que traes desde... A ver, una cosa, una cosa, una cosa. Podéis quitaros la coleta de la mano, pero no van a ganar. No hay falta. ¿Hay falta? No hay falta. Nadie, ¿no? A ver. No hay falta. 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 No hay falta. 7-1, ahí va, ahí va. 7-2, ahí va, ahí va. 7-2, ahí va. 7-2, ahí va. 7-2, ahí va. 8-2, 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 ahí va. 8-1, ahí va. 8-2, ahí va. 8-2, ahí va. 8-2, ahí va. 9-2, 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 ahí va. 10-3, ahí va. 10-3. 9-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 11-3. 11-3. 12-3. 11-3. ¡Aquí va! ¡Vamos de 7! ¡Vamos de 7! ¡Tire! ¡Vamos de 10! ¡Vamos de 9! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Última jugada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1 3, 2, 1 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ¡Gracias! ¡A los negros! ¡Ségrate! ¡Aguí muy bien, el top! ¡Ole, ole! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que la fuera de nada más, amigo! ¡Diéndolo, ¡diéndolo! ¡Diéndolo, ¡diéndolo! ¡Bien, arriba! ¡Diéndolo! ¡Aquí va! ¡Bien, arriba! ¡Bien, arriba! ¡Bravo!